Hola Nakama, aquí fans se les traigo mi reacción de este octavo capítulo de la tercera temporada de ReZero. Ya saben que mi reacción sin censura está disponible en mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción. Y que como siempre espero que disfrutes mucho el video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyarlo. Y ahora sí, vamos a la reacción. Diego Kirito. No hay en teoría. ¿Cómo? ¿Y de dónde lo sacó? Yo no me acuerdo. ¿No lo quemaron? Le sacó una copia y dice. ¿Lo pueden sentir o algo así para saber? Ah, sí estaba quemado. ¿Por qué haría eso? ¿Era eso? Sí, sería bueno que dijera por qué, de hecho. Pero no es importante ahora, creo. ¿Obvio? Qué problemático. ¡Eh, llegó! Nuevo temita. Uf. ¡Qué ofertón! ¡Patán! ¡Toma! ¡Uh! No, pero no encima de Liliana, pues. ¡Uf! Qué buen trato, ¿verdad? La verdad es que me sorprende que no fue para allá de una. Pero quien fuera al, para que me pise. Emisión horrenda. Ganamos. Ganamos. Eso ya es bastante. Uy. A ver, que lo castigue. ¿Cómo está Subaru? ¿Cómo está Subaru? ¿Por qué será? Pero en Tete ya sabemos todo de él, ¿no? Bueno, eso sí. El best ofrendó. Qué grande Otto. Bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Ok, para eso lo quería. Para saber qué dice. Tiene sentido. ¿Se lo quería llevar? Me supongo que va solo. Buen aliado. Bueno, al menos. ¿La va a ver? Ay, no. No. Uy, ¿cómo está? Y solo es Félix. No. 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 No, ¿cómo que tú? Félix no tiene hermosura. Esa no se va. Lo de él decían que era por lo de las... Lo de la primera temporada, ¿no? Lo de las más bestias. Me alegro de que estés bien. Encima se preocupa por él. Es increíble. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Mijoró? Yo digo que sacrifiquemos a Suaru. Quizás de un beso a la sana. ¿Quién sabe? A ver. Uy. Es como que está absorbiendo... Lo que hay de mal en la sangre, supongo. Ojo. Así sí, pues. No pasa nada, Suaru. Hazlo. No importa qué dice. Hazlo. Lo está absorbiendo, ¿no? Por diferencia de ella, ¿lo pueden soportar o no? Esa es verdad. Ahí lo necesitan todavía para la pelea. Cruz creo que igual no puede. Igual ya hizo bastante por ella para ahora. Me sirve. Me sirve. Pero no sé si quiere dejarla sola. A ver, pero no pareciera que Cruz vaya a morir, ¿o sí? ¿Que no esté en mejor estado, quizás? No sé. ¿Cómo le quedó la mano? ¿Quién? ¿Quién? No me digas quién era. A ver. Sí. Obvio, obvio. Estaba 100% seguro que era ella. Por su reacción. La frialdad que lo dice me sorprende. Sé que me duele, pero... Sé que me duele, pero... Soldados cadáveres. Duro. A ver, que nos cuente más. A ver, que nos cuente más. Se hereda. Pensé que eso lo alcanzabas, no que lo heredabas. Oh, eso por eso es que decían. Oh. Oh. Es algo bastante complejo y duro. Ahora se culpa a él. Pero no creo que tenga ningún tipo de... Recuerdo o así. Quiere ir por Sirius. Ella puede cancelar su... Su control, ¿no? Eso parecía. A ver. Activo el sharing gun. Quiridiós. Cositas del Kirito rojo. Se lo desbloqueó con puntos de habilidad. Así como que fuera que... Rayitos lásers. Ahorita me los descargo. Para motivarla. Eso fue sencillo. Seguirá vivo. Subaru tiene que ir por Regulus. O va por Capela. No, no, porque las crea a ella. ¿Revancha? Aparte estaban con ella en ese momento. No con los demás. ¿Y quién más? Igual se va a llevar a Kirito. O sea... No le falta fuerza. Solo estrategia. Pero quieren ir con otras capelas. ¿Podrán los dos solos? Pero inútil. O sea, no. No, el padre me refería. Hablando de la esposa. O sea, es que si no se lleva a Reinhardt igual no se va a poder. Tiene que llevárselo. Esa va a ser una pelea. Igual que yo de ti. A mí me da miedo eso. Si van a poder. No sé. Y Julius y Anastasia que van contra Gula. O sea, es que no se va a poder. Y volván a ir Todo listo Ahora suele que esperar hasta febrero ¿Yoko? ¿A que ya se va a dar? Que facha Vestidito a bot Podrá ser mejor cuando se case con Subaru Ya jura Se deshizo de ella Mis esposas no hablan Dice Uy Cuidado Es que no la voy a enojar Al menos no aún En verdad que este tipo es mucho texto Que bien le queda Que habla Uy le mencionó a otro Se va a poner feo Obviamente no le va a gustar Escuchar de escuchar eso Ok O llegan ahora O esto se va a poner muy feo Hasta me sorprende Y le sigue nombrando a Subaru O sea que todavía no Después de todo No voy a ser tuya No voy a ser tuya No podía haber otro No podía haber otro timing mejor Era ahora o nunca Es que esto va a ser buenísimo Regulos contra Reinhardt Y llegaron dos Verdad Está sin Beaco Me he olvidado de eso Venimos a detener la boda God Y eso más God todavía Bueno y ahora sí Todas las piezas Están listas Para lo que será Este gran ataque A los arzobispos Lo cual llevamos esperando Bastante Luego de que hicieron Lo que quisieron Con la ciudad Mandaron por ahí Inclusive cosas que querían Que les den O sea Sus exigencias Y pues obviamente Eso no puede ser tan fácil Pero bueno después del discurso Y todo de Subaru Que pues ayudó a motivar Y a levantar la moral De todos en la ciudad Para darse cuenta Que no estaba perdido Y que no se había acabado Y que no tenían que depender De darle las cosas Sino que iban a hacer una pelea Y pues obviamente A tratar de recuperarlo todo Pues es justamente eso Ahora estamos en eso Y ya se hizo la estrategia Se empiezan a separar Los equipos Por ahí también dejaron Varios puntos claros Como el hecho de Porque se supone Que el evangelio Eso estaba por ahí Si se lo habían quemado Ya auto aclaró todo eso Y bueno pues Entiendo que no confía Pues mucho en Rosvald como tal Pero eso también es un tema Para después Ya que como digo Ahora se viene La pelea en el Kur 2 Y es que ya Se separaron los bandos Pues por ahí Subaru Y Reinhard Kirito Rojo Se van a enfrentar Contra Regulus Por otro lado Wilhelm Y Garfield Se van a enfrentar Contra Capella Y bueno los demás También tenemos por su lado Priscilla Que se terminó uniendo Con las palabras de Subaru O sea se dio cuenta De la importancia Que tuvieron A pesar de que Ella decía que fue mediocre Y así Pero aún así Dice los resultados Son resultados Y pues sabes que Me voy a unir A tu plan este Y voy a ir a pelear Contra Sirius Lo cual Eso también va a estar Regón Y ya por último Pues nos queda Ricardo Y quien más era Creo que era Julius Que iban a pelear Contra Gula Que pues de eso No sé Igual que la de Wilhelm Supongo que es Como secundario Pero la pelea de Priscilla Eso sí que me interesa Y por supuesto Que la pelea de Regulus Contra Reinhard Es que eso sí Va a estar bestial Porque ya sabemos Que ambos son Una locura de poder Lo que tienen Así que como digo Ya está todo listo Ya es cuestión De que cada uno Vaya a lo suyo Y empiecen las peleas Que pues eso ya será Para el Cur 2 En febrero Como saben Hasta aquí llega la pausa Pero qué momento Viendo como Emilia Rechaza a Regulus Lo único es que Pues igual como que Aún no entiende Lo del amor Por ende todavía No está muy segura De lo de Suvar O sea sabe que lo está Lastimando Y que todavía no le puede Decir que sí Sino que más bien Está en esa pausa De que ella descubra las cosas Y pues no sé Ya ha pasado más de un año Así que Pues me parece un poco triste Que aún no lo tenga tan claro Pero obviamente Lo tiene en consideración Así que Algo es algo De todas formas Suvaro sigue en pausa Regulus ha sido rechazada Oficialmente Y justo en el momento En el que se va a poner Esto muy feo Llega Kirito Dios Pateando la puerta Y reventando La Regulus Contra el suelo Así que eso quedó Muy good de por sí Y si no era suficiente Pues me gustó esto De que están en una boda Y pues obviamente Llegan con un portazo Y lanzan las palabras De venimos a cancelar Esta boda Nos vamos a llevar A la novia O sea Eso queda muy muy good Aún más como Cosita de contexto De por medio Porque Pues sí Se supone que iban a celebrar La boda con Regulus Entonces eso como entrada Así como lo que pensaste De esta primera parte Este primer curl Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro también te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out